Desde Bogotá, llega a ustedes gracias al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Búsquenos en las redes sociales, Hotel Grand Park, Bogotá. Desde la Plaza de Bolívar, disfrutando de Joroco al parque, gracias al Instituto Digital de las Artes, esa institución tan valorada en Bogotá, se lleva a cabo otro de los grandes festivales de la música y de la cultura colombiana, Joroco al parque. Ese folclor hermoso que comparten los venezolanos y los colombianos, pues por primera vez se presenta este evento, Joroco al parque, con grandes intérpretes. Imagínense así, Marron, el maestro Ari Pigo, Walter Silva, y por supuesto, la institución Comunidad Arte que nos cuenta, esa iniciativa tan hermosa. Acompáñenme a ver cómo se da este evento tan bonito, el primer festival de Joroco al parque en Bogotá, organizado por IDARTE, el Instituto Digital de las Artes en Bogotá. Aquí estoy con don Mauricio Galeano, el director de IDARTE, el Instituto Digital de las Artes en Bogotá, que organiza tantos eventos hermosos y que tiene tanta trayectoria. El de hoy, Joroco al parque y el primero. Mauricio, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se le ocurre hacer Joroco al parque, esa cultura tan rica? Bueno, pues es una deuda que tenía la ciudad con la cultura llanera. Veníamos trabajando en ello desde hace un muy buen tiempo. La pandemia lo retrasó. Era un compromiso que teníamos también como ciudad. Y bueno, este año logramos hacerlo. Juntamos voluntades, gente del Casanare, del Meta, y pues naturalmente los llaneros y llaneras que vienen en Bogotá. Y bueno, lo hicimos. Sí. ¿Hay muchos llaneros, colomo, venezolano, en Bogotá se tiene un censo? No, pues es decir, no tengo el censo yo, pero sí tenemos una representación bien grande de llaneros y llaneras colombo-venezolanos, como dices. Sí. Porque tenemos una cuenca compartida y esta cultura es compartida. De hecho, tenemos cosas como los cantos de trabajo del llano, que es un patrimonio cultural de la humanidad, que es un patrimonio compartido entre Colombia y Venezuela. Y eso nos une, nos junta. Y somos muchísimos. Total. ¿Cuántos festivales organiza y darte en este momento ya? Festivales de música, con este son seis, de música. Rock al Parque. Rock al Parque, que viene ahora en noviembre. Colombia al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque, Hip Hop al Parque, y ahora Joropo al Parque. Qué maravilla. Este es el primero, pero como que va a seguir debatiendo el río, como decimos. Pues por el lado nuestro, desde esta administración, ya tenemos garantizado el segundo. El tercero no sabemos. El tercero nos toca que en la siguiente administración, pues mire, aquí tenemos más de ocho mil personas en la primera. Así que es un festival que tiene mucho futuro. Mauricio, muchas gracias. Yo soy dominicana, como usted sabe, pero soy enamorada del folclor y el Joropo me parece que tiene un sentimiento muy especial que contagia al mundo entero. No, así es, así es. Las letras del Joropo, la fuerza del Joropo, hace que uno se siente que vibre y que como que se siente identificado con las situaciones y las vivencias. La mayoría de letras te cuentan historias, algunas muy bellas, muchas de amor, otras muy dolorosas, pero que hacen parte de lo que somos como América Latina. Así es. ¿Siempre será en noviembre el Joropo el Parque? Bueno, ¿este año y el siguiente? Yo creo que sí. Es una muy buena fecha. Creo que nos funciona muy bien. Vamos a evaluarlo igual. Es el primero. Así es. Tenemos que evaluar muchas cosas, pero en noviembre es una muy buena fecha. Bueno, ya saben, prepárense para el año próximo. Joropo el Parque, otro de los festivales, otro palo que da ir a artes acá en Bogotá con estos festivales tan hermosos de la cultura colombiana. ¡Que viva el Joropo el Parque! ¡Que viva el Joropo el Parque! ¡Arriba las manos! ¡Que se sientan! ¡La Nero a la 1, a la 2, a la 3! Las mujeres también tienen mucha fuerza en el Joropo. Aquí estoy con Luna Reyes. Ella es como una hijada del maestro Varys Bigot. Cantó con él y es su mentor. ¿Verdad que sí, Luna? Claro que sí, admiración gigante para un exponente tan grande que lleva muchos años llevando y enalteciendo la cultura llanera, no solamente aquí en la capital de Bogotá, sino en diferentes partes del mundo que saben que se escuchan Casita Bella o Predestinación, conocen a Arias Bigot. ¿Cuántos años llevas tú en el Joropo y cómo ha sido tu poco tu historia? Claro que sí, en el Joropo yo desde mis 6 añitos cantando, actualmente tengo 19 y desde los 14 años he empezado como ese trabajo, mi carrera artística como a esa meta que quiero alcanzar de Luna Reyes. Sí. No, espectacular. Eres muy buena en el escenario, tienes mucha fuerza y por algo el maestro Varys Bigot tiene en su espectáculo. Eso no es gratuito que un maestro como él mire hacia una niña como tú. Claro, ese es un ventanal gigante porque, y eso es bueno, ¿sabes? Le agradezco muchísimo al maestro Arias porque sabe que nosotros los jóvenes, incluso con el hijo, ¿no? Somos los que estamos rescatando nuestra cultura llanera, nuestro folclor llanero porque pues ya los viejitos, pues digo yo, con cariño, ¿no? Van saliendo, ya van dejando su huella y ¿quiénes quedan? Nosotros los jóvenes que tenemos que rescatar nuestra cultura, nuestras raíces, obviamente sin perder lo propio. Claro que sí, el relevo es lo más normal y qué bueno contar además con el apoyo de los grandes maestros porque se viene con más fuerza. Claro que sí, eso es un ventanal gigante y pues que así mismo los jóvenes de hoy en día, los niños que vienen amando el folclor llanero se dan de igual manera a conocer y cómo no puede ser en tan al gigante como son los grandes artistas. Así es, Luna Reyes, esta mujer hermosa que está rescat, que quiere mantener su legado, su legado en el folclor llanero, una mujer muy bella, muy talentosa y qué bueno que sea así, que haya muchas más como tú para que mantengan ese legado hermoso del folclor llanero, Colombo venezolano. Claro que sí, muchísimas gracias, me halagó y pues nada, vemos muchísimas jóvenes que cantamos música llanera, que amamos lo propio, ya sea baile, instrumentos, mejor dicho, así es, en las arpas, en las arpas, espectacular y pues nada, lo único que les digo es muchachos, seguir para adelante y si no hay digamos como estas oportunidades, no hay que darnos por vencidos, en algún momento Dios nos dará ese ventanal. Así es, Luna Reyes, una folclorista del Joropo o más bien del folclor colombo venezolano que es el Joropo, un abrazo. Así es, muchísimas gracias. Ana Beidóa es una de las líderes del folclor Joropo en Colombia o en todo lo que es Colombia y Venezuela, ¿no? Es la líder de Cimarrón, esa banda tan hermosa que han dado por el mundo entero. ¿Conoce República Dominicana por si acaso? No, no he tenido la fortuna de estar. Tienes que ir, allá también nos gusta mucho el Joropo. Claro que sí, quiero ir. Claro que sí, por supuesto. Mira una cosa, Ana, ¿cuánto lleva ya Cimarrón? Esa propuesta más o menos 22 años. Ah, pero mucho. Que comenzó usted con su esposo, ¿verdad? Para que la gente en América Latina sepa un poco más. Sí, claro, fue una propuesta que hicimos con Carlos Cuco Rojas y empezamos a buscar espacios porque es una música muy local. Así es. Entonces empezamos a buscar espacios para abrir nuevos públicos y pues nada, fuimos calando, fuimos calando en la gente y ya hemos tocado en 40 países. Claro que sí, yo le he seguido el rastro. Ustedes han ido acompañados por supuesto también de las embajadas colombianas a muchos lugares y lo han recibido con mucho amor porque aunque usted no lo crea, el joropo tiene mucho público en el mundo entero, de pronto no como el reggaetón, pero sí. Claro que sí, sí, es verdad, lo que pasa es que falta un poco más de difusión, de creer, ¿no? Que es una música que también puede ser vendida, digamos. Pero ustedes tienen una propuesta muy colorida, ¿eso es parte de esa diferencia que marcó Simarrón en el folclor joropo? Claro que sí, yo creo que para mí ha sido muy importante lo estético de toda la indumentaria o sea, pensar también en todo el trabajo escénico, ¿no? Sí. Pues por supuesto acompañado de buena música, pero creo que eso también suma. ¿Quién compone todas las canciones de Simarrón? A veces tocamos cosas tradicionales, a veces canciones hechas por nosotros, bueno, lo importante es que nos gusten. Así es, ¿yanero por siempre? Sí, claro que sí. ¿Qué viene para el año próximo para Simarrón? Pues estamos trabajando en una gira bien larga, que vamos a ir nuevamente a Europa, al Reino Unido, y sí. Qué bien, pues ya saben, sigan a Simarrón en las redes sociales, si usted es una amante del folclor joropo, colombo, venezolano, Simarrón son los mejores embajadores, sin lugar a dudas. Han ido al mundo entero y lo quieren mucho. Muchas gracias, un saludo allá a toda la gente de República Dominicana. Así mismo, gracias Ana. Maestro, ¿cuántos años en la música? Yo 45 años cantando. ¿Y cuántas producciones lleva usted? Llevo 22 producciones. Pero eso le ha rendido muchísimo. Usted ha sido inspiración de muchas generaciones de la música llanera y es un gran embajador de este folclore. Sí, es verdad que mis canciones han logrado escalar a nivel nacional y a nivel internacional y de ahí, pues ahí viene un semillero que también lo adquiero mucho, lo aprecio mucho, porque han puesto mis canciones en primer lugar. Maestro, ¿cuántos países han conocido a través de su música? Bueno, lo que más conozco es Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Europa y parte de México y Canadá. Qué bueno. Maestro, muchas gracias. Un saludo para todos los dominicanos de toda América Latina. Para todos mis dominicanos que tengo inmenso placer, inmenso gusto por ir a conocer esa isla tan bonita como es República Dominicana. Muy pronto estaré allí paseando en sus playas y dándoles un concierto gratis para todos ustedes. Eso yo, claro que sí, yo eso también. Gracias Maestro. Bueno, con mucho cariño, vamos a ver. ¡Gracias!